Hoy vamos a desentrañar uno de los mayores misterios del control del peso, porque a veces tu peso no cambia como esperas, a pesar de tus esfuerzos. Si alguna vez te has preguntado por qué la báscula no refleja tus esfuerzos con la dieta y el ejercicio, quédate hasta el final porque hoy revelaremos cómo funciona realmente la relación entre las calorías y tu peso corporal. Las calorías y el peso están intrínsecamente ligados, pero todos hemos experimentado situaciones en las que los cambios en la báscula no coinciden con nuestras expectativas. Ya sea que estés tratando de perder peso o aumentar masa muscular, entender cómo y por qué tu peso fluctúa es crucial para mantenerte en el camino correcto. Hoy, vamos a explorar esos factores que complican la relación entre lo que comes, lo que quemas y lo que realmente ves en la báscula. Empecemos hablando de las fluctuaciones de peso a corto plazo. ¿Sabías que la mayoría de estos cambios rápidos en tu peso son causados por la retención o pérdida de agua, y no por cambios en la grasa corporal? Factores como el consumo de carbohidratos, la ingesta de sal, el estrés y los niveles hormonales pueden hacer que tu peso varíe hasta 4.5 kilogramos de un día para otro. Es importante no alarmarse por estos cambios, sino centrarse en las tendencias a largo plazo. Muchas personas se frustran cuando no ven los cambios de peso esperados, a pesar de hacer ajustes en su dieta y ejercicio. En teoría, debería ser simple, si reduces las calorías, pierdes peso, si las aumentas, ganas peso. Pero en la práctica, es más complicado. Un factor clave que a menudo se pasa por alto es la termogénesis de actividad no relacionada con el ejercicio, o NEAT por sus siglas en inglés. Este concepto explica cómo el cuerpo ajusta su gasto energético en respuesta a los cambios en la ingesta calórica, lo que puede hacer que pierdas o ganes peso más lentamente de lo que esperabas. Nuestro cuerpo tiene mecanismos reguladores que intentan prevenir tanto el aumento como la pérdida de peso, aunque tienden a ser más eficientes en evitar la pérdida de peso. Esto significa que podrías necesitar comer menos de lo que piensas para perder peso o comer más de lo que esperabas para ganar masa muscular. Además, a medida que pierdes peso, tu tasa metabólica basal disminuye, lo que hace que sea aún más difícil seguir perdiendo peso. Otra variable importante es dónde se almacena o de dónde proviene la energía. Por ejemplo, la grasa almacena más calorías por libra que el músculo, lo que significa que los cambios en la composición corporal pueden hacer que el peso en la báscula sea engañoso. Ganar músculo mientras pierdes grasa puede llevar a cambios mínimos en la báscula, a pesar de que tu cuerpo esté experimentando un déficit calórico. En resumen, las fluctuaciones de peso y los cambios inesperados son normales y se deben a una variedad de factores que van más allá de las calorías que consumes y quemas. Al entender cómo funciona realmente tu cuerpo, puedes ser más paciente y estratégico en tu enfoque para perder peso o ganar músculo. Si te ha sido útil esta información, no olvides darle, me gusta, suscribirte y activar las notificaciones para más contenido basado en la ciencia del fitness. Nos vemos en el próximo video.